Se acerca diciembre, el diciembre pasado, el Pachá hizo tremendo bulto tratando de llevar a Leonel Fernández para su programa. ¿Lo recuerdan, verdad? Claro, que hasta se desmayó. Navidad con tu Pachá. Ni bien había llegado junio del 2016 y él ya estaba anunciando eso para diciembre del 2016. Calentando los motores. Alza Guava Berria había hecho dieta. Y esto fue en el Ampiteatro de color visión. Y todos recordamos que el expresidente Leonel le hizo una plancha presidencial. Un foo presidencial. Lo planchó como nadie. Un foo presidencial. Un mareo especial. Me cuentan que Leonel nunca supo. Claro, al punto es que el Pachá. Ni sabía que había un can con el Pachá. Para marear todo esto el Pachá fingió un desmayo y 9-11 y todo y el Pachá. Y dice que la Pachá se puso mala. Este año está invitando a Candy, a la primera dama, a doña Cándida. Y todo el mundo se pregunta si le hará también una plancha primera dama presidencial. La primera dama era la real plancha. La primera dama no se presta para estar en estos relajos. Yo creo que la primera dama no debería prestarse, sobre todo, para este mercado llamado Pegatigana con el Pachá. El Pachá muy amigo de Danilo, quizás sí va. No importa, no apuesto, porque la imagen de ella va más allá de estar en el cabaret y en el relajo que tiene el Pachá. Si no se dice malas palabras, se insulta. Pero es un espectáculo especial. Nada, que en el Pachá no viene nada especial. Quizás Danilo le dijo, mira, vamos a quitar a este hombre de encima. Yo no voy a ir. Ve tú, mi amor. No, lindo. Si no está haciendo nada, ve Pachá, mi amor. Navidad con tu Pachá será el 16 de diciembre en el Amfiteatro de Color Visión y hay como 20 artistas menos Pacháteros. Como 20. Está desde Rula Cantante Divas Bajiménez. Tú sabes muy bien que no es Don Mario. Es Don Miguel. Es que eso es Monjuvere, mi amor. Y Monjuvere es un... Mira, Don Miguel. Es un... Tiene como 10 emisoras de radio. Todo tenemos que decirle que... O sea, que tus deseos son realidad. Ahí está él recibiendo un esmayo. Mira, mira, mira. Cuando el de él no fue, él se desmayó y todo. Para marear el tiempo, el espacio. Exacto. Las horas de entrevista. Pero mira, él está desmayado, pero él está mirando de reojo. Muñeca, que es muñeca. Y maquillada y todo para cuando le cojan... Mira, mira, mira. Y si se descuida, le tienen la mano metida por atrás y dice como un ventrílogo. No dejen de grabar. Ajá. Pero mira, el Pachá hizo este drama con un desmayo burlándose del público. Mira cómo se ríen. Imagínate que le dio un infarto de verdad y nadie le haga caso porque... Y que todo el mundo sabe que es la edad esa. Pero tranquilo, que Nancy la otra vez dijo que yerba mala nunca muere. ¡Yerba mala nunca muere! ¡Muere, muere, muere!